Milagros Dios hará en este lugar, si lo crees con todo corazón. No es imposible para Dios, todo lo imposible Él lo puede hacer. Aunque el mundo y la ciencia digan no, la última palabra de adiós. El que va a decir dolor, Él se llevará, porque mi Cristo tiene toda la autoridad de levantar y restaurar al caído. Milagros Dios hará, milagros Dios hará en este lugar, si lo crees con todo corazón. Las cadenas se cortarán, hoy habrá libertad. Milagros Dios hará, milagros Dios hará, si lo crees con todo corazón. Milagros Dios hará, milagros Dios hará, si lo crees con todo corazón. Hoy me levanta, en el nombre del Señor. Milagros Dios hará, milagros Dios hará, si lo crees con todo corazón. Milagros Dios hará, en este lugar, si lo crees con todo corazón. Milagros Dios hará, milagros Dios hará, milagros Dios hará, si lo crees con todo corazón. Corazón. Corazón, las cadenas se cortarán, hoy habrá libertad. Milagros Dios hará, milagros Dios hará, si lo crees con todo corazón. Milagros Dios hará, milagros Dios hará, en este lugar, si lo crees con todo corazón. Las cadenas se perdonarán, hoy habrá libertad. Corazón, hoy habrá libertad. El Santo Ficero, hoy se levanta, en el nombre del Señor. Nada es imposible para Dios Todo lo imposible Él lo puede hacer Aunque el mundo y la ciencia digan no La última palabra la tiene Dios Sí, la tiene Dios